El mundo del narcotráfico no solo tiene que ver con las drogas. Este hostil ambiente también da vida a una serie de otros escenarios dignos de analizar. Están las narco juniors, las mujeres que lucen el poderoso arsenal de estos grupos armados y también es posible destacar a algunas de las más bellas que aparecen vinculadas al mundo del narcotráfico. Se trata de mujeres que han destacado además por sus profesiones, como por ejemplo, la de actriz, y que también hicieron noticia por estar relacionadas con el mundo de las drogas. Tras la detención este fin de semana de la modelo conocida como MEN, resulta integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y novia de Julio Alexandre, El Caimán, o Cabo Ocho Minutos, hacemos el recuento de las bellas mujeres que han participado de manera activa o vinculadas con grupos del narcotráfico. Liliana Andrea Lozano Garzón. Fue una actriz y reina de belleza colombiana, y fue la novia del hermano del traficante de drogas Lienides Vargas. Inició su carrera en televisión como presentadora de programas de concurso, para luego hacer parte del elenco de las telenovelas Pasión de Gavilanes y La Dama de Troya. El 10 de enero de 2009, Lozano fue encontrada muerta en Pradera, Valle del Cauca, junto a Fabio Vargas, hermano de Lienides Vargas. Ambos fueron torturados y heridos con impacto de bala. Yacira Torres. No esconde ser hija del que fuera jefe de una célula del cártel de Sinaloa, Manuel Torres Félix, alias, el M1O, el ondeado, pero señala que su fortuna es gracias a actividades legales. Yacira Torres o Yacira Sánchez Torres se volvió popular debido a los lujos que exhibe en su cuenta de Twitter. Se presenta como una mujer de negocios, comprometida con su familia y orgullosa de su padre, el capo que fue abatido en 2012 por el ejército. Tras difundirse las imágenes de la vida ostentosa que lleva, la Sinaloense optó por mesurar sus publicaciones y ahora comparte fotos de su hija, padre y brinda consejos de belleza, pero mantiene su perfil al alcance de todos los usuarios. Emma Coronel. Emma Coronel Aispuro es esposa del narcotraficante mexicano, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Nació en California, Estados Unidos el 3 de julio de 1989 y es hija de Inés Coronel Barreras, Blanca Estela Aispuro Aispuro. Emma Coronel también tiene una hermana de nombre Claudia Coronel misma que en los últimos días ha realizado diferentes declaraciones e incluso la última fue una misteriosa foto que compartió en las redes sociales. Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín Guzmán Loera Tuvo una historia de amor con el capo mexicano Muy interesante la historia de amor comenzó un día cualquiera en Canelas, Durango. Emma Coronel conoció a Guzmán en un rancho en Durango, México, cuando tenía 17 años. Guzmán, entonces en sus 40 y bien posicionado en la cúspide del cártel de Sinaloa, había estado escondiéndose de las autoridades casi 6 años después de haber escapado de prisión en un carrito de lavandería en 2001. Aunque él es 32 años mayor que ella, desde el primer día comenzó una bonita amistad entre la pareja. Después, con el paso de los meses, nos hicimos novios, recordó. Cuando cumplí los 18 años nos casamos en una ceremonia muy sencilla con familia y solo amigos cercanos. Era el verano de 2007. A los 20 años se convirtió en madre de sus gemelas, Emali y María Joaquín. Las niñas fueron las únicas visitas autorizadas para el chapo mientras estaba preso en Manhattan. Claudia Ochoa Félix, la Kardashian mexicana Para el diario británico Daily Mail, Claudia Ochoa Félix, la emperatriz de los Antrax, presunta jefa de esa célula delictiva del cártel del Pacífico, es una Kim Kardashian mexicana. La llamada emperatriz de los Antrax cobró notoriedad en días recientes, por mostrar en redes sociales un estilo de vida ostentoso, con mansiones, armas, dinero, ropa fina y un escrupuloso cuidado de su figura, que se combinan con elocuentes alardes de un supuesto liderazgo en su organización delictiva. Portando su característico rifle AK-47 Rosa y posando igual que su ídolo, Kim Kardashian, escribió el periódico británico, esta es la nueva líder de un escuadrón de sicarios de élite utilizado por uno de los cárteles más violentos de México. Mendelacruz Respecto a la identidad de la joven, versiones extraoficiales apuntan a que es novia de Edgar Pardo, señalado por ser el jefe de plaza del grupo criminal en Tijuana. Su historia con el cártel es incierta, pues en realidad era famosa en el estado fronterizo no por sus vínculos con las drogas sino por su belleza. El momento clave fue en octubre 2016, cuando ganó un concurso de bikinis organizado por la Casa de Apuestas Mexicana Caliente Casino. En diversas entrevistas realizadas durante el concurso la la joven aseguró ser edecán y modelo. En su video de perfil para el concurso, Mend dijo que recientemente había terminado sus estudios de preparatoria, que su hobby era el fútbol soccer y que le gustaba bailar, escuchar música y pasar tiempo con su mascota. En todas sus apariciones en público la joven mexicana mantiene un perfil inocente. Su cuenta de Facebook está llena de publicaciones con mensajes que muestran su amor hacia los animales y el deporte. Sin embargo, hasta el momento no figura ninguna fotografía en la que se le vea en compañía de, el Caimán, Cate del Castillo y, el Chapo. La actriz acordó encontrarse con el narcotraficante después de que Oscar Manuel Gómez, abogado del narcotraficante y la actriz negociaran el pago de derechos y regalías por una película autobiográfica que el capo quería realizar bajo la dirección de Cate. La actriz sumó al proyecto al actor Sean Penn y ambos se encontraron con Joaquín Guzmán meses antes de su recaptura en enero de 2016, el punto de encuentro fue en la sierra de Sinaloa, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La Procuraduría General de la República, PGR, inició una investigación en contra de Cate del Castillo, ante la presunción de que recibió recursos financieros del capo para su empresa de tequila. Los presuntos delitos por los que Del Castillo fue investigada fueron operaciones de procedencia ilícita y lavado de dinero. La actriz nunca se presentó a declarar y fue hasta hace unas semanas cuando volvió a México, diciéndose feliz por no haber sido citada a declarar en el juicio de Guzmán Loera.